La Dirección General Marítima entregó la resolución que otorga los permisos para la intervención con la protección costera en el tramo comprendido del Laguito a Marbella. Desde que llegamos al encargo nos dedicamos a impulsar este proyecto, es un proyecto que viene desde la ley del sitio, donde se contemplaron los recursos y encontramos que el tristito tiene sus dineros en un banco, esperando ya para entregárselo a la unidad de riesgo. En las reuniones anteriores, donde nos certificaron que ya los diseños están vigentes, faltaba el permiso de la DIMAR, el cual fue expedido ya de manera definitiva en el día de hoy. La resolución se firma por un decreto de calamidad pública despedido por el alcalde Pedrito Pereira. Ahora la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad encargada de ejecutar el proyecto, deberá abrir la licitación. Ya está el permiso que tiene un componente social que vamos a seguir con los operadores turísticos que nos reunimos en días anteriores para el componente social del proyecto, vamos a ir a esos procesos simultáneamente, pero ya la protección costera tiene diseños vigentes, licencia de la ANGLA y hoy recibimos la licencia, el permiso de la DIMAR, lo cual nos permite ya transferirle los recursos a la unidad de riesgo y que se empiece con el proceso contractual. Así las cosas está caminando rápidamente el proyecto que busca frenar la erosión que está afectando gran parte de la ciudad.